Hola, soy Rodrigo Tornero Offerman, arquitecto titulado por la Universidad de Lima. Trabajo como jefe de práctica en la carrera de Arquitectura. Formo parte del grupo de investigación Espacio Público en la Ciudad Popular y he fundado mi propio estudio, Azzurro Arquitectura. Siempre considero la arquitectura como la perfecta combinación entre números y letras. Desde muy chico, he sentido la necesidad de explotar mi creatividad y en esta carrera encontré la oportunidad perfecta para hacerlo. Me convenció la idea de poder diseñar algo desde cero y poder aplicarlo en la vida de las personas. Escogí L'Olima porque me atrajo la idea de una universidad que fomente la investigación, el arte y el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, fue imprescindible el prestigio y la alta calidad académica. Estar en la Universidad de Lima, para mí, fue una experiencia de crecimiento personal completa y muy retadora. Considero que lo que nos diferencia es una comunicación eficiente a la hora de poder transmitir nuestras ideas. La universidad nos brinda habilidades y competencias orientadas a la gestión que nos permite liderar diferentes proyectos en distintos ámbitos. El primer paso es que identifiques lo que realmente te gusta. Infórmate sobre los campos laborales que tu decisión implica, así como las dinámicas de trabajo y los rubros que se ofrecen. Te recomiendo conversar con un profesional, asistir a los Opens y a los talleres vivenciales de las facultades.